Bendice las ofrendas, bendice Que ofrendan de todo corazón, dando a ellos Y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará, en el cielo brillará ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará, amén Damos gracias por sus ofrendas, sus votos Dios tiene para usted la bendición, amén Ahora se van a pasar por ahí con los votos ¿Quiere hacer un voto? Pues hágalo ¿Está enfermo? Haga un voto por sanidad Y diga al Señor, si tú me sanas Yo voy a traer una ofrenda Que usted dice de cuánto Porque el milagro no cuesta El milagro no cuesta nada Eso es para que nos aumente la fe Porque estamos cero de fe No tenemos fe Si tuviéramos fe le decimos a ese árbol Pásate al mar y se pasa Si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza Aleluya, ¿quién vive? Aleluya Entonces, el fe no tenemos Entonces, esos votos es para que nos ayude A la fe ¿Quiere? Los apóstoles también Después que se enteraron que no tenían fe Le decían al Señor Señor, aumentan la fe Porque el Señor les había dicho que no tenían fe ¿Por qué no pudieron echar a un demonio? Jesús lo reprendió Generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo los voy a estar soportando? ¿Quiere? ¿Quiere? Aleluya Yo que le diga eso, se me van por ahí Se me van de repente Ahora, Jesús le dijo Generación incrédula y perversa ¿A quién le dijo? A sus discípulos Porque habían, estaba orando por un demoniado Que era epiléptico Y el demonio no salía nada El padre de familia allí Había gente que estaba, que los miraban Los fariseos, los escribas estaban allí Y llegó Jesús por ahí Y preguntó a uno que salió de la multitud ¿Qué hacen allí? He traído a mi hijo para que le echen fuera Tus discípulos Pero no han podido Aleluya ¿Qué decepción no? No han podido Y ellos tenían la autoridad De Jesucristo para hacer eso Antes que Jesús le diga que se lo lleven a él Generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Le dijo ¿Qué me ven? Miren esa palabra Incrédula y perversa La incrédula es un pecado terrible Apocalipsis 21.8 dice Los incrédulos tendrán su parte En el lago que arde con fobia sobre que la muerte segunda Debemos de tener fe Y ese voto para que nos ayude a la fe Ya no tiene fe Pero por el voto que hace Dios te hace el milagro Entonces ahí va aumentando su fe Va aumentando su fe Aquí me ven Pasen los semanas con los votos ¿Quiere hacer un voto? El voto se hace de 10 soles De 20, 50, 100, 200, 1000, 10, 100, 1000 200,000 Lo que usted quiera hacer ¿Por qué le digo 200,000? Porque hay gente que hace 200,000 empresarios Que quiere entrar a algún negocio millonario Y hace un voto Por allá por Jaén Una vez mataron la copia de un cheque De 190,000 soles Una empresa Creo que estaba en concurso Y para ganar el concurso había hecho un voto Y ganó Y ya estaba trabajando Son concursos millonarios Hacer obras Y sabía pues Pero ellos escuchaban por la radio No creen que vinieron acá No, escuchaban por la radio Y creyeron Y dijeron Vamos a hacer un voto Hicieron el voto Y les fue bien Y después pagaron su voto Lo presentaron al cheque Pidieron la cuenta del banco Lo pusieron al cuerpo Del banco de la iglesia Y me mandaron una copia Después el banco también me manda Lo depósito Que en el estado de cuentas Un cheque de 190,000 soles Para la ofrenda de Dios Y así hay gente Hay gente que recibe milagros por la radio Porque el clavo Aquí también sale por la radio Por la radio Milagros tremendos El extranjero también Una vez estuve en En Francia Gloria a Señor Y Dios hizo milagros Tremendos por ahí Gloria a Señor Y me encontré con unos Parece que eran Jugadores de fútbol Ya Pero estos son los días De que no jugaban Se dedicaban a A vender carros Ferrari De esos de carrera Y también tomaban fotografías Aleluya Pero yo me había tomado Una fotografía Y yo no Si no le tomé Una fotografía a mi hijo Que me dijo Papá mire estos carros Me dijo Si por ahí debe estar su dueño Le dije Quiero que me tomes una foto Ya pero ponte A una distancia De unos dos metros Y yo voy a apuntar para allá Y te tomo ahí Con el carro Y así lo hice Y justo que tomo La foto Aparece Le gusta el carro Me dijo Si le dijo Me hablé de su idioma Yo le entendí Y yo le dije Entiendes Español Poquitito Me dijo así Y ya Y saqué una tarjeta Personal De la iglesia Soy pastor De la iglesia Pende gusta la cosecha En el Perú Somos peruanos Y me venía A predicar el evangelio Pastor Pastor Soy pastor Ven para acá Me dijo Me llevó al otro lado También tenía tres carros Ahí estacionados Y me dijo Ándate con tu hijo Llévate el carro Así de buenas a primeras Ándate con tu hijo Y te doy este carro Me daba la llave Y ahora Para abrirlo Era carro Esporto Y me dice Mira Ráscale la pancita Me dice Es su idioma Yo le entendía todo Y con el dedo Dice así Y salió una Una palanquita Y con eso Se abre el carro Que bebe Toma la llave Ándate Me dijo Ahora señor Pero mi hijo No sabía manejar Ese tipo de carros De ahí no nos iba Porque ahí no íbamos Con el GPS No se como Para donde queríamos ir Pues no Pues no Te voy a tomar fotos Me dijo Ya toma las fotos Me tomó varias fotos Que me iba Y cada foto valía 40 soles Por si acaso Él no les cobró nada Aleluya Que me iba Ya entonces Después Dice Yo estaba en los días Que iba a jugar Este Perú Con Francia En la Eso del Fútbol En Rusia Creo que era Faltando una semana Estuve ahí Y me dijo ¿Sabes qué? Francia Va a jugar Con Con tu país Me dijo Pero yo le voy a decir Que no descastigue mucho Que me Así me Ya Vas a orar Pastor Para que Francia Campeone Ya le dije Que yo no Horese Solamente ya Y Francia Campeon López Y al Perú Creo que con un gol No vale ganar Yo me acordaba De eso Y me reía Que a mí Pero me pidió Pastor Vas a orar Para que Francia Sea campeón Y Francia Fue campeón Ahí en En Rusia Ya su nombre Digo una palabra Y eso va a ser El hijo Vas a orar Para que Francia Sea campeón Y me regalaba El carro Él me decía Lleva al Perú Ya pero yo decía ¿Cómo voy a llevar Un carro al Perú? Pues bueno Este carro No es para un pastor Y si me lo llevo Al Perú Este carro Acá vale Medio millón De euros Ya Y para llegar Al Perú Tengo que pagar Los impuestos Y me sale Casi el doble Ya me ve De ahí Gracias Y ahí No me quedó Pero campeón Parecieron Que eran De los Que juegan Fútbol Porque eran Dos jóvenes Que estaban ahí No hablaban Tanto Español Pues yo los entendía Y ellos también Me entendían Que me A su nombre Me pidieron Oración Aleluya Y estaba Con su tarjeta Pastor Pastor Ahí en su idioma Su tarjeta La levantaba Yo lo miraba Nada más Que me A su nombre Esas aprecian Las cosas de Dios Y le fue bien A esa persona Después llegué A un hotel Donde ya nos íbamos Y habíamos dejado Cien Cien euros En garantía Ya entonces Como ya salíamos Yo mi hijo Estaba con las maletas Ahí en la puerta Y yo me voy A pedir allí A la oficina Mi El cambio Llegué Yo no hablo francés El que estaba ahí Tampoco hablaba Español Entonces Llamaba por ahí Una persona Que hablaba español Yo le hablo Al español El español Le hablaba francés En francés Entonces Entendió que Iba a recoger Yo pues El vuelto De lo que había dejado Pero para eso Yo le presenté Una También le di una tarjeta Y la puso ahí Me contestó En francés La puso ahí En su escritorio Y después Que me da Este El vuelto Antes que me vaya Yo estaba allí Agarrando el Valtito Para guardarlo Y agarra la tarjeta Y habló español Ahora voy A ver Y leyó la tarjeta La volteó Y dijo El día que las plantes Las harás crecer Y harás que su simiente Brote mañana Pero la cosecha Será arrebatada En el día de la angustia Y el dolor desesperado Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Habló castellano Sin que le predique Sin nada Solamente le di la tarjeta Si no hablaba Español Nada Y la leyó A la tarjeta Los dos lados De la tarjeta ¿Qué cosa es eso? Milagro ¿No es milagro? Yo no pude decirle nada Porque ya me venía Mi hijo Ya estaba allí En la puerta Esperándome Con el carro Yo lo miré Dios te bendiga Le dio la mano Ya le iba contando A mi hijo El francés No hablaba Nada De español Y después Me leí la tarjeta De la iglesia Ya su nombre ¿Por qué? Porque ya habla Castillo Ya habla español Ya habló Pero antes No hablaba nada Ya su nombre Vamos ahora ¿A qué? Ahora por los votos Vamos a poner Pia Haga su voto Aleluya Así pues Yo he ido a varios lugares Hablaba He predicado En mi idioma Y la gente Se amontó A escuchar Aunque no entiende Pero se señala El Dios que hizo Los cielos y la tierra Me manda a predicar La palabra de Dios Y la gente Se amontó De su griego De diferentes países Yo estuve en Suiza Ahí en Suiza Yo me iba a ir a Italia Y estaba esperando el carro Y como había un pasajero De Italia De diferentes países De Francia De otros lados ¿No? Y Antes que suba el carro Yo me puse a predicar ahí Hablarle de Dios Como a las 3 de la mañana Y todos escuchaban Ahora se que me va Vino el carro Me embarqué en el carro Y nos fuimos a Italia Tres horas de camino De Suiza a Italia ¿Qué me va? A su nombre Y quedé desaccionado De Italia Para Italia dije Mejor es el Perú Mejor es mamar Cachota Que Italia No me gustó nada Ni la comida Por último ¿Qué es el nombre? Y veía enfermos Ahí acostados En las bancas De cemento Que me daba pena Y hacía frío Terrible Y entonces Llegando nomás A la imagen No me pareció bien Tuve dos horas Iba a estar seis horas Pero ya no me quedé Más horas Porque ya la hija Me dijo Vamos a adelantar El pasaje Y nos regresamos A Suiza Que me va No me gusta nada Por acá Porque no me gustó Ahora se que me va Y sobre todo Y sobre todo Las paredes Usted quiere entrar A un restaurante Las paredes Color verde oscuro Color guinda oscuro Y con la oscuridad Entras a un baño Todo color oscuro Esos son los colores Y tal Son sus gustos De ellos Que será Pero a mí no me gusta Eso Que me ve A mí me gustan Los colores claros Amén Pero allá Todo eso Pues todo eso No me gustó nada Nada De nada Que me ve Sobre todo Los méndigos Estaban tirados En En las bancas Acostados ahí Con una frazada Yo digo Estoy llegando a Italia Y me doy Con entrepresión Como sea Pero más adentro Y a su nombre Vamos ahora Levanta su mano Para ellos Comienza así Gloria, gloria, gloria A Dios Glorioso Dios Y para celestial Te damos gracia En el nombre de Jesús Bendice Señor Bendice Santifica Dios Santifica los votos Ten misericordia Úngelos Señor Jesús Sea tu sangre Señor Jesús Cúbrelos con tu sangre Aumenta la fe Aumenta la fe Aumenta la fe Dios Santo En el nombre de Jesús Y reprenda Demonios Reprenda Sal demonios Sal demonios Sal del nombre Señor Jesús Amén Todo el día Amén Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Pasen los enfermos Que están ahí Pasen adelante Para orarles Sobre todo Los que vienen Primera vez Ahora sí vamos A orar por sanidad Los que vienen Primera vez Están enfermos Pasen Para orarles Con imposición de manos El Señor Jesús Dice Y por todo el mundo Predique el Evangelio A toda criatura El que creyera Y feriotizado Será salvo Más el que no creer Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen Señales En mi nombre Echarán fuera Demonios Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Gloria a Señor Que vive Eso dice el Señor Jesús Y eso hacemos acá Y allí acontece Los milagros Porque Dios no miente Sanará Dios lo sana Pero usted tiene que Pedir Señor Jesús Estoy enfermo Dígalo Así en sus palabras Que usted conoce Hay una hilera ahí Hay una hilera ahí Aleluya Los que están enfermos Ya Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Ya No tengan miedo No tengan miedo El demonio puede gritar Usted no tenga miedo Y se siente que algo Quiere salir por su boca Y usted no lo detenga Déjalo que se vaya Que el diablo Puede utilizar su boca Para desesperarse O lo puede Y llevar al piso ¿Por qué lo lleva al piso? Porque el demonio se va Para abajo Y ese espíritu Ya Nosotros no somos espíritu Somos carne Nosotros nos quedamos ahí Que vive Eso está en la Biblia Jesús reprendió Un demonio El demonio Lo sacudió Con violencia Al muchacho Y abajo ¿A cuál muchacho? Ese que los apóstoles No pudieron echarle afuera Cuando lo vio a Jesús El demonio Se desesperó Lo sacudió Con violencia Ya Y lo tiró al piso Y dice la Biblia Que la gente Dice Se ha muerto Lo mató al hombre Y Jesús lo agarró De la mano Lo enderezó Y se levantó Sano y curado Que me vean A su nombre Vamos a ver Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ya Pedir y se os Dará Eso va a hacer usted ahorita Y yo también Voy a pedir por usted Pero usted también va a pedir Por usted mismo Ya O tiene un familiar Enfermo en su casa Pide por su familiar En su casa también Ya La mujer Samaritana Dijo No la mujer La que Samaritana No sé La mujer Que no era Israel Jesús Si te misericordia De mí Su hija no estaba ahí Pero dijo Mi hija está atormentada Con un demonio En mi casa Y Jesús le dijo Anda Tu hija está sana Y se fue la mujer Su hija sana ¿A qué hora sanó? A la hora que Jesús le había dicho Tu hija está sana Y su hija estaba sana ¿Por qué me vean? Si a tus ojos Comienza a decir Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya 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 Todos orando Todos orando Cierra tus ojos Da gloria a Dios Da gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga gloria a Dios Glorifica al Señor Glorifica a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Envía fuego Señor Envía fuego Señor Señor Jesucristo Aquí estamos Señor suplicándote en favor de estas personas que están enfermas, Dios mío oro por estas personas, Señor oro por todos que han venido a tu cálculación que están enfermos, Señor te pido que les envíe la sanidad, la medicina como dicen Jeremías 33, 6 y aquí les traeré sanidad y medicina y los curaré y les daré abundancia de paz y de verdad gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya envía sanidad, Señor, envía medicina quema Jesús, quema todo espíritu, maligno gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, 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 Señor Jesús hay poder en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios envía poder de lo alto, envía poder de lo alto quema Jesús, quema Jesús espíritu, enfermedad, espíritu, maligno salga ahora tú Satanás que ha venido para hurtar matar, destruir, techo fuera en el nombre de Jesús, salga Satanás de ese cuerpo, salga de ese hombre, esa mujer salga de ese niño, de esa niña salga del nombre de Jesús, gritando salga Satanás, gritando salga, tú estás derrotado la sangre de Cristo tiene poder está ahí para acá esa mujer, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo quema Jesús, quema el diablo liberación, liberación, liberación liberación, liberación oyente, estamos orando por los enfermos aquí en la iglesia y Satanás ya se comenzó a a desesperar sal, demonio ese cuerpo salga gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya hoy estamos miércoles miércoles 6 de diciembre de 2023, estamos aquí en la iglesia pendejo, está la cosecha donde los demonios no pueden soportar quémalo Jesús, quémalo al diablo espíritu sal esta mujer sal esta mujer salga afuera el Señor Jesús me mande que te eche afuera cae por ti quémalo Jesús, quémalo ahora va por tierra va por tierra en el nombre de Jesús cae por tierra cae por tierra, salga va por tierra libera, libera Señor cae por tierra sal, demonio sal ahora, sal ahora, sal ahora libera Señor, libera Señor, libera Señor van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo sal ahora, cae por tierra cae por ti salga ese cuerpo cae por tierra tú estás derrotado Satanás cae por tierra gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya caiga por tierra espíritu amarillo cae por tierra en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera, libera, libera Señor Jesús libera Señor sale gritando demonio sale gritando quémalo al diablo Dios sale el Espíritu amarillo salga ahora toda enfermedad toda violencia desaparezca del nombre de Cristo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cae por tierra, cae por tierra, sal demonio, cae por tierra, sal, cae por tierra, cae por tierra, va por tierra el demonio, sal demonio, sal demonio hombre, sal espíritu del mundo, sal ahora, gloria a Dios, 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 aleluya, gloria a Dios, libera a Dios, libera a Dios, libera a Dios, libera a Dios, poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria a Gritando, sale, sale, sale gritando, usted está derrotado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdame, Señor, ayúdame. Sal, demonio. Señor, Jesús, ayúdame. Señor Jesús, liberta a esta mujer, liberta al Señor, liberta al Señor. Liberta al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema a Jesús, quema a Jesús, quema a Jesús. Señor. Señor, libera, 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 Señor Jesús, ayúdame a esta mujer, Señor. Sal, demonio, sal ahora, salga. Sal, cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo. Los espíritus y mundo salgan en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor, libera, Señor. Tú llevaste, Señor Jesús, nuestras enfermedades y por tus llagas somos curados y sanados. Sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, sana, Señor. Sana a los enfermos, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Los espíritus del mundo salgan ahora Salgan demonios Salgan demonios, salgan gritando Gritando, gritando, quema Jesús Liberación, liberación, liberación Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, libera, liberación Jesús, liberación Gritando, salga Satanás, gritando, salga Quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo Los espíritus del mundo salgan, salgan, salgan Caen por tierra cae por tierra cae por tierra Satanás sal demonio sal demonio en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo del Espíritu Santo gracias Señor aleluya gloria a Dios arroja la brujería bota la brujería sal demonio sal demonio sal del nombre de Jesús deja libre está derrotado Jesús te derrotó Jesús te derrotó en la cruz del caballo sal demonio gloria a Dios aleluya libera grita más gloria a Dios gloria a Dios grita más demonio grita más sal ahora sal ahora gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a gloria a Dios aleluya aleluya van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo las enfermedades de la violencia, van saliendo en el nombre de Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor en el nombre de Dios sal demonios, sal demonios salga, en el nombre de Dios amén, amén amén, Señor Jesús, gloria a Dios varias personas han caído por tierra mírame mírame mira esa mujer como la tiene ahora Señor, se han quedado como muertos, así quedado como cuando los discípulos no pudieron reprender al demonio Jesús lo reprendió, lo sacudió y lo tiró al piso, quedó así están como muertos ahí todavía está porque ahí está el demonio luchando y por qué está el demonio así, porque viene el fuego de Dios, Dios es fuego consumidor, tenga cuidado y por qué nos consumimos nosotros porque estamos en tiempo de gracia, en tiempo de perdón de misericordia pero se va a acabar y cuando se acabe la gracia porque Jesucristo vino a recoger su pueblo olvídese de eso la Biblia dice los hombres se espantarán mirándose el rostro rostro de llamas recuerden el juicio de Dios Dios es fuego consumidor no nos consume dice la Biblia porque estamos en misericordia Dios es fuego consumidor vamos a orar para que se levante levanta tu maldita conmigo gloria, gloria, gloria Dios aleluya, aleluya libera Señor libera Señor libera a estas personas que están por tierra y sana Señor los que están enfermos y reprenda demonios reprenda brujería sal de esa mujer sal de esa mujer sal de ese niño salga en nombre de Jesús amén amén abra sus ojos levantes levantes gloria al Señor aleluya abran sus ojos gloria al Señor Jesús está aquí amén el Señor Jesús dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo aquí dice a sus discípulos aquí somos discípulos de Jesucristo no lo ven porque Dios es Espíritu Santo hace dos mil años si lo veían porque estaba en forma de de hombre así como nosotros gloria al Señor pero ahora no está porque él está arriba sentado de nuestros padres pero su Espíritu Santo está aquí gloria al Señor y por eso que opera pues todos los que ahora tenemos el Espíritu Santo aquí somos discípulos de Jesucristo verdaderos no discípulos de palabras no más no 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 que somos verdaderos discípulos Jesús dice a los discípulos en esto conoceréis que verdaderamente sois mis discípulos en que guardéis mi palabra para ser discípulos de Jesucristo hay que guardar su palabra el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él y por eso que Dios nos utiliza para sanar el que sale es Dios no nosotros nosotros no sanamos a nadie ni nosotros yo me enfermo me sano no me sano Dios es el que me va a sanar que me vean Pablo se enfermaba oraba y Dios a veces no lo sanaba inmediatamente y se preocupaba también a veces me enfermo me preocupo que me vean porque no me sana el Señor ya me dice el motivo porque no me sana que me vean una vez casi me muero porque no discipliné a un hermano que estaba en pecado también me vino el castigo casi me muero por ser buena gente nosotros no podemos ser buena gente oración porque buena gente no somos buena gente es Jesucristo pero él dijo yo no soy bueno le digo a la gente bueno solamente es Dios amén vamos ahora para que se dencio el confinamiento puede tú vas a buscar se verás si se sanó que el testimonio pasa si no se sanó ahí están los hombres para que le ayuden a hacer una oración repite usted una oración con los hermanos a ver cómo se va lo importante es que se vaya asando en este lugar amén oremos comienza así gloria 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 que Dios busque el que se sanó que era su testimonio puede pasar pero primero busque si todavía le duele o le se sanó un poquito pero todavía tiene por ahí están los hermanos ya el que se sanó que era su testimonio cuál es su nombre lucía mayanga mi niño a ver cuente el milagro que cabra si va aquí le dice a pede que está la cosecha hoy día miércoles 6 6 de diciembre de 2024 mi niño pastor tiene 6 meses que estaba bien grave el día por día ya no parecía no iba a durar más sí y lo nos traído nos han dado diferentes doctores 5 doctores y no no había alivio para el doctor decía que era el asma último lo ha traído otro doctor con su enfermedad y después hoy día lo ha traído a la iglesia a cortar la cosecha y ahorita cómo está ya ahorita no tiene nada y si ya no le ronca su pecho ya no porque hice una ofrenda con el señor traerlo acá tres días yo soy de Olmos lo he traído tres días acá y ahorita está sano y curado y sano dice ya aplauso para el señor Jesús da gloria a Dios aleluya aleluya da gloria a Dios así es oyentes esta familia viene desde Olmos con su hijo casi muerto y le prometió a Dios venir tres veces a la iglesia pendejo está la cosecha y ahora está sano y curado en la campaña guerra contra todas las brujerías otra persona su nombre Gladys Dios le bendiga pastor quiero dar mi testimonio que mucho tiempo ya está sufriendo con hemorroides y con oraciones hice un voto ayunos y ya estoy sanada ya ya está sana con oraciones y votos a Dios Cristo le sanó la iglesia pendejo está la cosecha está contenta gracias a Dios aplauso para el señor Jesús gloria a Dios da gloria a Dios los enfermos se siguen sanando y antes la iglesia pendejo está la cosecha y vamos a estar de aniversario treinta treinta y un años cumplimos viernes y sábado aquí en Chosica del Norte viernes quince sábado dos dieciséis en Chosica del Norte a partir de las siete de la mañana el domingo vamos a estar el domingo en el coliseo cerrado de Chiclayo gloria al señor aleluya otra persona que le va a dar testimonio ¿cuál es su nombre? Margarita Sarpán Ciervo cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pendejo está la cosecha hoy día miércoles cinco o seis de de diciembre ¿de qué salón? ya maestro siervo voy a dar mi testimonio mire yo me yo he estado con todo mi cuerpo me dolía hacía mis votos los entregaba mis votos no daba testimonio a los tres cuatro días me volví el dolor me volví el dolor he hecho mi voto y le pidió al señor para darle mi testimonio para que su nombre sea sea glorificado ¿y ahorita cómo está? ya estoy bien ya estoy yo tranquila sí ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿qué iglesia? pentecostal a cosecha aplauso para el señor Jesús da gloria a Dios hermano aleluya Cristo le sanó a la iglesia pentecostal a cosecha hoy día en la campaña guerra contra todas las brujerías todos los miércoles hoy en la sesenta campaña gloria a Dios seguimos conversando su nombre Marisa y ahora si yo salía aquí a la iglesia pentecostal a cosecha el día miércoles seis de diciembre sí pastor es que mi hijito estaba enfermo que nomás estaba que lloraba y lo traje a la iglesia y se sanó ¿qué edad tiene su hijo? año dos meses estaba enfermo lloraba lloraba ¿qué tiempo? tenía una semana y hoy día lo trajo a la iglesia pentecostal a cosecha y mostró por ahorita y ahorita está tranquilo está contento mira sí va a ser predicador ya ¿qué edad tiene? año dos meses ¿está contenta? sí aplauso para el señor Jesús da gloria a Dios aleluya un niño lloraba enfermo aproximadamente de un año enfermo y se sanó aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día miércoles en la campaña guerra contra todas las brujerías hechicerías otra persona su nombre Tebeca Porras cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día miércoles 6 de diciembre de 2024 aquí en Chosica del Norte ¿de qué sanó? tengo morro y tengo dolor de espalda tengo dolor de las vistas tengo este el cabello que me se cae hemos orado por usted ¿cómo está ahorita? ya un poco sí está bien sí todavía le duele algo sí los pies nomás que me dejan no me dejan y la demás enfermedad en sus ojos ya está bien ya está bien normal está bien oscuro veo todavía todavía no sé santos quería una oración por ahí que le llevan queremos conversar con los que se sanaron aquí damos testimonio claro su nombre Olinda Coveñas cuente el milagro que acabo de recibir aquí la iglesia apenas está la cosecha hoy día miércoles 6 de diciembre de que sanó yo le bendiga pastor sí mi testimonio era que hace un mes este bastante ganado cabrío murió vino plaga y yo hice un voto por algunas algunos ganados que tengo y gracias a Dios que ninguno murió y ese es mi testimonio para que el nombre de Dios hizo un voto ¿para qué? para que el ganado cabrío que yo tengo no muera porque el cría animal cabrío hizo un voto oró Dios para que no se mueran sus animales y no se mueren y están aumentando así es pastor están sanos yo vivo por Olmos pero vivo acá damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús Cristo bendice los animales del que viene y pide por sus animales en la iglesia pente y la cosecha acérquese acérquese gloria al Señor y a su nombre quien vive quien sana Cristo Jesús amén otra persona su nombre Matías ya recibió sanidad que le desape de la cosecha hoy día miércoles 6 de diciembre ya recibí sanidad ya que le sanó el Señor Jesucristo y le desape de la cosecha quien chozica el norte de que sanó tenía un endormecimiento de los pies y el empañamiento de la visión y el dolor de estómago ahorita me siento bien se siente bien aplauso para el Señor Jesús se siente bien porque Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario gloria a Jesús que maravilla está contento usted contento alegre y de donde viene en la provincia de San Miguel de San Miguel región de Cajamarca desde ahí ha venido usted escuchando la voz de salvación dijo me voy a la iglesia apente en costar a cosecha la sede nacional he puesto mi viaje de fe viaje de fe me voy y ahí regreso sano y ya está sano estoy sano ya me siento alegre y contento y puedo caminar ya yo tengo 86 años 86 años y ahora se ve como un joven de 50 años escucho el programa de la voz de salvación todas las noches si no pasa no duermo ah duerme con la radio prendida está bien no me agarraba sueño yo dormía con pastillas pero ahora ya no tomo pastillas ya pastillas y duerme normal normal milagro Dios Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús milagro sanidad liberaciones oyentes este hombre de 85 años está sano y curado y viene desde San Miguel Santa Cruz creo que por ahí viene gloria al señor que bendición oyentes la radio queremos agradecer por su sintonía gloria al señor siguen escuchando a través de los estudios de cadena radio y visión que sale gloria al señor desde Juan Fanny 457 vía satélite amén ya estamos saliendo en vía satélite no todas las emisiones ya estamos instalando toda la vía satélite en todas las emisoras amén ahora señor aleluya en la cala 770 350 ya estamos saliendo vía satélite ya no salimos por internet internet a veces falla se baja se corta pero vía satélite ya no vía satélite va arriba el sonido y arriba viene abajo a toitita las emisoras ya salen más nítido más claro y ya no se corta por el internet a veces falla se corta que me ven ya no estamos saliendo por internet estamos saliendo vía satélite algunos lugares salimos por internet pero así para transmitir de un lugar a otro ahora señor pero ahorita estamos saliendo por vía satélite gloria al señor ahora vamos a poder hacer oración de fe gloria al señor aleluya y siga usted visitándonos siga visitándonos gloria al señor escuche la voz de salvación por las 770 la amplitud molada y 350 la amplitud molada desde Ferreña gloria al señor que viva en pisco ya estamos saliendo vía satélite también en pisco ahí tenemos ya la radio los 1550 la amplitud molada y también muy pronto vamos a tener una emisora en Guarmaca también si Dios quiere vamos a tener una emisora en Guarmaca también va a salir con vía satélite gloria al señor que me vean vamos a orar levanta su agua ropa para ver comienza a decir gloria